Para dejarte al lento, ir a aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído del fuego Si quieres te dejo un minuto, pensarte en mis besos, mi cuerpo, mi fuego Que yo sugero sus cargas, porque creo que te dejo mucho Ahora, que me quedo solo, me dejo tanto, lo siento tanto Ahora, que me parece que no hay forma de ser así Vamos a jugar después Besarnos y de pronto nos veremos después Y ya vengo, pero Vamos a jugar en el tiempo, el tiempo Por mucho que apriendo tus manos, me cuesta creer que lo tienes por cielo Me fundiré en tus brazos Como se supe en mis dedos el piano Ahora, que me quedo solo, me dejo tanto, lo siento tanto Ahora, no hay forma de ser así Y ya vengo, pero Si la tierra te dejo tanto, quiero aprender a quererte de nuevo Disculpa, ¿qué ha ido oído? ¿Me puedo? Si quieres te dejo un minuto, pensarte en mis besos, mi cuerpo, mi cuerpo Que yo sugero sus cargas, porque creo que te dejo Y ya vengo, mucho amor Y ya vengo, mucho amor Ahora, que me quedo solo, me dejo tanto, lo siento tanto Ahoraグá�, mucho amor Ahora, ahora am open, parece que te informa de ti Dejo como yo, mucho amor No sé, no sé, no sé